¡Suscríbete al canal! Está cualquier variante de Yoshi, de hecho está el Rei Buu también con la lengua afuera, tenemos pues al Yoshi rojo, al Yoshi verde, tenemos a Yoshi negro, al Yoshi reno, también a Yoshi pascua y también tenemos a ese Rei Buu mansión de Luigi que nos sirve como piloto con la lengua afuera. Así que si no tenéis ninguno de estos pilotos me temo que no vais a poder sacar este desafío pero es probable que tengáis como mínimo a Yoshi o alguna de sus variantes. El Rei Buu es algo más complicado pero esta sí que deberíais tenerlo. Ahí veis que vamos a correr en el circuito Yoshi, el de la copa clasificatoria anterior, más que nada porque ahí Yoshi tiene tres objetos y tiene probabilidad de furor. Se pueden conseguir bastantes puntos pero como siempre os recomiendo también, si aquí no podéis conseguir los 8000 puntos o más, que os vayáis a Montaña Rocky Roque porque ahí es la fiesta de los puntos. Ahí os podéis hinchar a puntos de una manera muy sencilla. Entonces vamos a correr la carrera de manera normal y vais a ver que los puntos los vamos a sacar sencillamente. La dificultad de este desafío es saber cuáles son los pilotos con la lengua afuera. Es fácil intuir que el Rei Buu es un piloto con la lengua afuera pero resulta que Yoshi también porque en una de sus animaciones de salto da una vuelta y saca la lengua. Es por eso que se convierte en uno de estos pilotos con la lengua afuera. Y nada, dicho esto pues vais a completar una carrera normal y corriente, le dais ahí un poquito de caña para conseguir esos 8000 puntos o más pero no tiene mayor dificultad. Entonces deciros, Yoshi creo recordar que sí está en la tienda pero los otros pilotos, Yoshi Rojo, Yoshi Negro, Yoshi Reno, Yoshi Pascua no están. De manera que igual tenéis que tirar de la tubería para sacar este desafío. Por otro lado, Rei Buu y Rei Buu Mansión de Luigi lo mismo, Rei Buu sí aparece en las tuberías pero Rei Buu Mansión de Luigi fue un destacado de la temporada de Halloween que creo recordar que solo volvió en año nuevo con la tubería especial. Es por eso que no creo que os pueda salir ahora. Entonces tenéis la oportunidad de sacar a Yoshi, de sacar a estos Yoshis que tenemos nuevos y también de sacar a ese Rei Buu para completar este desafío. Ahí veis que ya llevamos aproximadamente unos 4000 puntos, si a eso le sumamos pues los puntos que nos dan al final de la carrera nos va a salir fácilmente esos 8000 puntos aunque ya depende también del nivel de cada uno. Ahí veis que se nos ha roto el combo y nos pasa ese Rei Buu Mansión de Luigi que parece que también quiere superar el desafío de conseguir los 8000 puntos o más con un piloto con la lengua afuera. Pero bueno, vais a ver ahora como vamos a llegar a la meta sencillamente, vamos ahí con unos 5500 puntos y nos va a saltar el desafío que creo yo que es uno de los más asequibles de estos que hay así más complicadillos. Sin embargo pues veis que ahí los puntos llegamos a 10.000 sobrados y ahora vais a ver como luce esta insignia que ya ha estado en anteriores ocasiones así que para mí no es nueva. Pero igual a los que os incorporáis nuevos al juego sí que os gusta, es una insignia muy chula de Yoshi y vale la pena tenerla. Y sobre todo por los premios que nos dan si los conseguimos todos que eso es lo que buscamos al fin y al cabo, conseguir esos cupones aunque preferimos los de Fiebre del Oro pues esos cupones rápidos también van bien de vez en cuando. Y nada chicos esto sería todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, espero que completéis el desafío. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos como siempre en el siguiente. Hasta la próxima, adiós. Chau.